Yo vengo toda encachinada con otro encachinado, mi querido Fabio Reynoso, a los años, amigo querido, qué gusto enorme tenerte aquí en esta programación y en esta mi casa de Patti Altamirano. Hoy día, como lo había dicho, pues mencionado, tú eres, por favor, ten el micrófono, saluda a tu público antes de yo hablar, porque yo lloro ahorita, yo lloro, de emoción. Bueno, primero, agradecerle a Dios por tenerme aquí presente, especialmente, segundo a ti, por el espacio, por el apoyo. Claro, cómo no, Fabio, por favor. Y bueno, lo que tú contaste, tuve el gusto y el privilegio de conocerte cuando estuviste en Magia Latina y de lo que yo he dicho, mucho más allá de ser el maestro, me convertí, no solamente de ti, sino de algunas chicas, como para recordar a mi Tania Coral, mi hermosa Casandra y un millón de artistas que he tenido el privilegio de tenerlas como amigos. Así es. El aplauso fuerte, por favor, para este hombre maravilloso que es de que te conozco siempre, no solamente eres el coreógrafo, el maestro, sino el amigo, definitivamente. Es un enorme gusto tenerte aquí y tenerle a estas chiquititas preciosas, guapas, y qué lindo, que no están desperdiciando su tiempo porque están aquí haciendo algo tan productivo como es el arte, la música, el baile, en tus manos mucho mejor todavía. Y aplaudir a los papitos que hacen ese gran esfuerzo de poder tenerles en una academia, en este caso en Kimbaradance. Cuéntame un poquito de Kimbaradance, por favor. Bueno, la academia... ¿Cuándo empezó? ¿Cómo es la cosa? Ya empezamos. Yo ya tengo más de 15 años en el mercado con esto de la academia de baile, pero con esto de la pandemia todo se frenó, pero ya tomamos fuerza, retomamos. Aquí, como tú puedes ver, tengo a estas cuatro bellezas. Y antes de olvidarme, quiero mandarle un saludo muy, pero muy especial a los padres de familia que siempre me están apoyando absolutamente en todo lo que hacemos como academia. La academia, los días sábados de 1 a 3 de la tarde, estamos ubicados en el sector de La Mascota, Caranqui y Avenida Mariscal Sucre, en las instalaciones del gimnasio Fuerza y Figura. Ah, ya, facilísimo. Número de contacto, por favor. Si usted tiene un chiquitito que le vea ahí bailarín, por favor, no desaproveche ese talento. Todos nacemos con un talento especial, solamente hay que desarrollarlo, hay que empujarlo. Y yo les prometo, y te conozco tanto, que me encanta el hecho de que estés con chiquititas enseñándoles. Pero venga, venga para acá, no solamente voy a hablar yo, vengan chiquitas para acá. Esta pequeñita preciosa que vino aquí el día de hoy, ¿cómo te llamas? Loana. Loana. ¡Ay, qué bonito nombre! ¿Tu nombre cuál es? Taira. ¿Cuántos años? Trece. Trece añitos, ¿tú, mi amor? Brittany, doce años. Doce añitos, ¿tú cuántos años? Me lo voy a preguntar. Siete. Siete años, la más chiquitita, ¿no? ¿Y tú? Adabel, once años. Once años, pero cómo se mueven estas niñas, ¿no? El talento. Oye, ¿te gusta bailar mucho, mucho? ¿Qué tiempo llevas aquí ya junto al profe? Yo llevo en la academia ya seis años. Uy, bastante tiempo. Miren nomás. ¿Y tú, preciosa? Un año. ¿Te gusta mucho? ¿Te gusta bailar? A ver, una tomita, pero para que baile unita solita ya. Ah, por favor. Yo quiero ver. A ver, vamos ahí a ponerle a bailar. Un poquito, un poquito. Maestros, por favor, Anmar, una bailable así bonita ecuatoriana. Tenemos que comentarle a la gente también, ¿no? Que hacemos ritmos variados acá en la academia. ¿Qué ritmos nos vas a tomar? Por ejemplo, el día de hoy hicimos algo súper moderno, bonito. Empezaste con algo retro, pero también hacen música ecuatoriana y de todo. Pues sí, yo siempre he dicho que hay que poner arriba a nuestras raíces. Pienso que si no nos identificamos con lo que somos, realmente no somos nadie. Así es. Entonces, si tú le preguntas a ellas, ellas bailan Bomba, bailan San Juanito, bailan lo que tú... Estaban cuando estaba cantando acá la señorita que canta hermoso, tan hermosísimo. Sí, Diana Vaca. Acá ya estaban que brincaban y bailaban. Sí, yo les digo. Porque es eso sentirse, sentir el Ecuador, sentir que desde niños ver que la tierra es lo que nos da. Así es. Por ejemplo, un ritmo ecuatoriano, chicos. Ahí están, Anmar. Póngale un ritmo ecuatoriano y todos bailamos moviendo. Eso. A usted, maestro, por favor, un pasito de baile. Hágame acuerdo cómo se movía. ¿Cómo es que es moverse? Chibirito negro, pecho colorado. Chibirito negro, pecho colorado. Eso te sucede por enamorado. Eso te sucede por enamorado. ¿Quién para danza aquí presente? ¡Este! ¡Hey! ¡Hey! Yo de aquellos hombres no me he de confiar. Yo de aquellos hombres no me he de confiar. Porque aquellos hombres saben traicionar. Porque aquellos hombres saben traicionar. Chibirito negro, pecho colorado. ¡Eso te sucede por enamorado! ¡Ay, no más! Para muestra un botón. Para muestra un botón. ¡Qué bonito! Los aplausos a toda la gente que está aquí presente, por favor. Muchísimas gracias por venir, mi querido Flavio. Eres muy bienvenido todo el tiempo que tú quieras, por favor. Esta casa está abierta para el arte, para el talento. Para los chiquititos preciosos. Me encanta aplaudirles muchísimo. Tú haces parte de esas personas, de esos ecuatorianos verdaderos que se respetan, que hacen arte y que apoyan también a la juventud, a los niños, para que hagan cosas positivas. Así que si usted, como lo habíamos dicho hace un ratito, tiene talentos en casa, ¿hasta qué edad es? ¿De qué edad es a qué edad es pueden visitarte? Desde los 4 años de edad hasta los 150 años. ¡Ay, no puede ser! Por favor, mire nomás. ¡Qué linda! Hasta los 150. Ahí estaremos entonces. Nuevamente, por favor, los números de contacto. ¿Y en dónde es el lugar? En el sur de Quito, nos dices, ¿no? Quimbradán 0962809254 y nos encontramos ubicados en el sur de Quito, en el sector de La Mascota, Caranqui y Avenida Mariscal Sucre. Instalaciones del gimnasio Fuerza y Figura. ¡Fuerza y Figura! ¡En vivo con Patio Altamirano!